Yo creo que México por sí solo es un país que cuenta con una riqueza en muchas cosas. Hablamos de clima, hablamos de territorio, hablamos de fauna, flora y bueno, podría extenderme. Por ahí me decían que cada estado de la república es un país aquí, porque somos totalmente diferentes en cada estado, ¿no? Entonces, una riqueza cultural impresionante. No obstante, bueno, pues desde la prehispanidad también hay una riqueza muy importante. Entonces, creo que todo esto llama la atención a otros países que de alguna manera no tienen la oportunidad de tener esta parte cultural en México. Ahora, eso aunado de que somos unas personas muy cálidas, ¿no? Muy fiesteras y muy, nos gusta mucho servir al turismo. O sea, también por ahí me decían que muchas veces si alguien nos pregunta a un extranjero, buscamos la manera de ayudarlos, ¿no? Entonces, esa calidez con que recibe a uno, a la gente de fuera, pues te hace que de alguna forma ellos quieran regresar a México. Yo creo que México puede vivir del turismo sin necesidad de buscar otras alternativas de ingresos, ¿no? Creo que México es un país con mucha riqueza que se puede explorar de la mejor forma, con sustentabilidad, con respeto a nuestra naturaleza, ¿no? Y solamente, bueno, es cuestión de proponérselo. Creo que hay estados que ya lo están logrando y lo han logrado de la mejor manera, buscando siempre no dañar a su estado. Y creo que de alguna forma esto es importante, porque es lo que, digamos, por ahí que el universo nos regaló para poder vivir. ¡Gracias!